Que tal a todos chicos, con nada como están y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy Estamos nuevamente de regreso, plantas contra zombies, garden warfare como ustedes ya lo saben Y hoy vamos a continuar con una de las nuevas secciones que iniciamos justamente hace unos días atrás Una idea de la cual de verdad que me encantó bastante, una idea de la cual tal vez puede sonar muy descabellada Pero que muchos de ustedes ya la conocen, muchos de ustedes ya la probaron y de verdad me da bastante gusto de ello Así que chicos, vamos a intentar hacer de este video el segundo episodio de lo que vendría a ser el nuevo nombre O bueno, le hemos tratado de modificar el nombre a Roatu Album o Roatu Album de Pegatinas Básicamente se va a basar, como ustedes ya lo saben o como los que ya llegaron a ver el video pasado En tratar de llenar lo que es el álbum de pegatinas, específicamente enfocándonos en lo que son La parte de lo que son los accesorios de los personajes, como ustedes ya lo saben más o menos Que cada uno de los personajes pues obviamente contiene lo que son igualmente pues aparte del personaje Necesitamos también sacar lo que son accesorios, como ustedes ya lo saben acá Hay bastantes piezas que ir desbloqueando, específicamente lo que son todas estas páginas En las cuales encontramos accesorios, aspectos para las armas y muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas Diría yo que hay para los personajes, así que recordarán en ese video Comenzamos con lo que fue esa sección y básicamente se va a basar en estar adquiriendo Lo que son sobrecitos, pero específicamente sobrecitos de estos Un sobrecito de lo que son estos de los cuales nos dan cosas para las plantas Y uno de estos que nos dan cosas para lo que son los zombies Básicamente es la dinámica muy similar a lo que son los personajes espectaculares Únicamente basándonos y cambiándonos un poco a lo que son estos dos tipos de sobres En cada video estaremos abriendo uno de cada uno, obviamente gastando 40 mil monedas en total De verdad lo cual me da bastante gusto y me da, no sé, mucho ánimo y muchas ganas De querer completar ese álbum lo más rápido que pueda Perdón, de verdad que va a llevar bastante tiempo Y que digo de verdad demasiado, demasiadísimo diría yo Esto se puede alargar muchísimo, sin embargo Pues vamos a comenzar, vamos a seguir el siguiente episodio Vamos a tratar de hacer lo más rápido que podamos Porque de verdad chicos, que esto va a llevar mucho, mucho tiempo Muchas horas de juego, no se discuta Así que vamos allá chicos, vamos a en esta ocasión a abrir como ya les dije dos de ellos Y el primero de ellos, vamos a ver que es lo que nos contiene en estos momentos Y tenemos por aquí nueve piezas nuevamente Sabemos que esto nos contiene nueve piezas Y en esta ocasión vamos a ver que tenemos Tenemos por acá, la primera de ellas es una pieza de lo que es Creo que es el, el, como se llama esta cosa Se me olvidó el nombre, el cactus, perdón Una pieza del cactus de hielo Por acá tenemos una pegatina de lo que es un girasol también Creo que es la de metal, como que alcanzo a ver Y por acá tenemos también lo que es Pringue super pegajoso Lo que es una nueva habilidad de las nuevas que se agregaron Con el último DLC que se agregó Un pringue super pegajoso para lo que son las platas carnívoras Tenemos por acá gafas de rayos Igualmente creo que es una, hace un accesorio, perdón Para lo que son los girasoles Reintentar de equipo Tenemos tres de estos, son consumibles Para lo que son las operaciones de jardín Por acá tenemos mejora de fotosíntesis Wow, es una habilidad para el girasol Convierte la luz solar en energía extra Que le ayuda a recargar más rápido Vaya Por acá tenemos homoceta Tres de estas son para las operaciones de jardín Y jardines y cementerios También son consumibles Gafas en 3D Un accesorio para lo que son los lanzaguisantes Y para terminar piel negra Es igualmente un tatuaje Para lo que son las plantas carnívoras Así que chicos vamos a culminar este video Abriendo también lo que es uno de zombie Perdón, un sobre del doctor zombie vengativo Y vamos a ver que nos tiene el día de hoy para nosotros Y tenemos por acá igualmente 9 piezas Como ustedes ya lo saben Y tenemos por aquí la primera de ellas Es una pieza para lo que es un all star Y de esto, de hecho de este tipo de personaje Ya tenemos dos Ya es la segunda que nos viene Vaya viene bastante bien Por acá tenemos otra pieza más Una pegatina para lo que igualmente es un tipo de soldado Ya tenemos dos de estas Tenemos por acá más explosivos Es una, se podría decir que es una habilidad Para el ingeniero Son explosivos de verdad Y ayudan a infligir daño extra En estas plantas entrometidas Tenemos por acá zig zag Personalización de vello facial Es una barba por ahí un poquito rara Tenemos también zombie lector 5 de estos son consumibles Para jardines y cementerios Y también para operaciones de jardín Zombies ataúd 3 de ellos Creo que de estos no tenía ninguno Y la vez pasada necesitaba para sacar un desafío Recargador rápido Perfecto Wow para el científico Un recargador rápido Perfecto Es la manera más optimizada Y eficiente de recargar rápido Va y esto le va a dar Mucha más potencia A lo que es A lo que es el personaje del científico Y vaya que viene súper súper bien Tenemos por acá Visera dividida Es un accesorio Para lo que son Los ¿Cómo se llaman estos? Los soldaditos Siempre se me olvida el nombre de estos Y tenemos para finalizar El parche de gladiador Igualmente un accesorio Para los soldados Así que chicos Espero de verdad Hayan disfrutado Y de verdad Les haya gustado Este nuevo episodio Roba tu álbum de pegatinas Así más o menos Será el nombre Que lleve esta serie A partir de este segundo episodio No olviden comentarme Aquí en la parte de abajo Que les parece este video Especialmente Unirse a las redes sociales Que se encuentran Aquí en la parte de abajo Muy importante De verdad Muy importante Vayan a la descripción Únanse a la página de Facebook Con un par de clics Y ya van a estar obviamente Disfrutando de todo el contenido En cuanto yo lo suba Lo puedo publicar ahí Para que ustedes estén atentitos Así que chicos Mientras tanto Yo ya me despido Pásenla muy bien Donde quiera que estén Y recuerden Que yo los estaré viendo Hasta en un próximo video Nos vemos después Adiós Adiós